Pichure, Pichure, Pichure Mamá llama, cuca Sin ti ya no puedo vivir, solo tú me haces feliz En la noche me siento tan triste, ven a mí, por favor Sin ti no puedo seguir, me dejaste un gran dolor Me llevaste todo a mi alegría, me dejaste una ilusión Hoy te quiero decir lo que siento por ti, te marchas y tú me dejaste una herida a mi corazón Hoy te quiero decir lo que siento por ti, te marchas y tú me dejaste una herida a mi corazón Hoy te quiero decir lo que siento por ti, te marchas y tú me dejaste una herida a mi corazón Sin ti ya no puedo vivir, solo tú me haces feliz En la noche me siento tan triste, ven a mí, por favor Sin ti no puedo seguir, me dejaste un gran dolor Me llevaste todo a mi alegría, me dejaste una ilusión Hoy te quiero decir lo que siento por ti, te marchas y tú me dejaste una herida a mi corazón Hoy te quiero decir lo que siento por ti, te marchas y tú me dejaste una herida a mi corazón Mi chile, mi chile, mi chile Hoy te quiero decir lo que siento por ti, te marchas y tú me dejaste una herida a mi corazón Hoy te quiero decir lo que siento por ti, te marchas y tú me dejaste una herida a mi corazón Te lo hice, later con buen beso Mua mañana, cuca Cabin Music Mua mañana, cuca Mua mañana, cuca